Música Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día con nubosidad parcial variando despejado con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 21 grados Kilpue y Día Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 23 grados En Quilluti y La Calera habrá un día soleado con una temperatura mínima de 9 y una máxima de 24 grados San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 26 grados En Cartagena y San Antonio tendrán un día soleado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 17 grados La unidad de fomento será de 30.032 pesos con 37 centavos La unidad tributaria de septiembre de 52.631 pesos Y el dólar será de 784 pesos Música 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 Música